Si tú se basa en tratar de volver, entonces no confío Un cocodriloje en su río, estoy cortante, tengo filo Frito, coffee, palo frío, do you like this, contenido Par de rimas, pero en kilos, no se pasen que los lío From the follow, west, grigo, yeah Quieren fama, pero dime quién los va a amar Solo se van a difamar, a mí no me van a engañar Pero pa'l negocio no está, no les da mal a la garganta Pero van, bajando su poco humildad Que eso es lo que te hace ganar, poco la sabemos captar Si quiera les puedo mostrar todas mis cartas, si hace falta Y es más, hace tiempo que ya no los veo Deme fuego, negro, no le huya Yo sé que esto es papi largo, pero si no quieres bardo, contribuye Muy oscuro, traje lube Ahora griten, aleluya Yo no quiero carro ni lujuria Estoy intentando que todo esto fluya Negro, cuando invito que deje esto es mi principio Solo por querer ganarme una visita Si lo humildes y el respeto, lo único que pueden ponerte algún día En puertas de reditas, en mi firma, ven mis cifras Ellas nirfan, ni las pifian como el fifa Y en el zig zag con mis clicas, haciendo feedback Tienes free-fart, no descifran, tú mis siglas Bro, que estoy loco, me tiro Mami, estoy haciendo lo que antes, no Ya te dije, ven y cántalo Bajo en el paraíso, a los Guns N' Roses Estoy perdido como un afro Pero sigo intacto siempre Poco entienden este gran valor Vándalo si me arrepienten Pero dime que los van a amar Solo se van a difamar A mí no me van a engañar Pero pa'l negocio no está, no le da más La garganta ya fue Creo que le quedó claro Querimos recorpar Javi Martínez 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 ¡Gracias!